Así que, muy bien Bueno Vamos a empezar Vamos a elegir la K47 Y la La DSA Como elijo yo siempre Bueno, al principio disparan todos Para cualquier lado porque De todo, al principio Hacen la cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1 O de 10 a 1, no me acuerdo Y Y son todos humanos Y cuando llega a cero la cuenta regresiva Uno de todos ellos se convierte en zombie Entonces, claro Están todos Disparándole para Cuando se convierte La linterna es roja Acá En el modo este Es media rara, pero bueno Como ven Ahí está Ahí la estoy Prendiendo Uno menos Va, ya voy matando tres, pero bueno Voy a meter una bombita ahí No, la puta madre Que lo reparió A ver cuál podemos elegir El explosivo Ahí está El zombie que elegí Cuando me matan exploto y mato a todos los que estén A mi alrededor De ellos Pero todavía no, ahora no, por ejemplo Me hicieron un headshot de la puta madre Pero no explote porque Lo elegí recién al zombie en la próxima ronda Viste, viste 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 Bueno, ahí estamos El virus Ha dominado el mundo Los humanos se extinguieron Vamos a elegir de vuelta Al AK-47 con un par de bombitas 5, 4, 3, 2, 1 Y Steel Se convirtió en zombie Se infectó primero El primer zombie del mundo Ay, me cagué todo No se ve un carajo ¿Dónde mierda está? Al principio siempre cuesta encontrarlo Al primer zombie No, acá no creo que esté ¿Dónde se metió el zombie de mierda? ¿Qué está acá? Ah, mirá No lo veía Uno menos Yo no lo maté Pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Tírale la bomba ¡Coño! Ah, eso creo Esos son mis Creo que son los que explotan Me parece Así que no me voy a acercar No, no era lo que explota Un perro ¡Wow! Un perro What the fuck Coño Dispara mi anda Un perrito ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy perfecto! Morité Perro ¡Tututum! ¡Ay, lo maté el perro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahí está Headshot Y Los humanos ganarán Vamos a elegir de vuelta Para la próxima ronda Voy a cambiar de arma Porque No sé ¿Por qué? Pero bueno ¿Por qué me disparás, amigo? Yo no me voy a convertir en zombie No me dispares No me dispares A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está zombie? ¿Dónde está zombie? Acá está No, mentira No está Es un pijazo encontrar los zombies Al principio El primer zombie No, no Me recaliendo Me enojo ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Me caí! ¡Toma! Me recalenté Ahora, ahora, ahora sí Toma ¡Uy! ¡Correte, boludo! Me que le vienen los dos zombies Y se queda quietito ¡Ay, si tienen que ser bots! ¡Ay, bots! ¡Bot, bots! Everywhere Son como 500 zombies Ahí ¡Ah! Vamos a tirar una bombita Una bombeta Lo mato, lo mato, lo mato Sí, 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 sí No, hijo de mil Puta Ahora sí ¡No, no, 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 no! ¡La concha de la lora! Era el último Era tipo Soy leyenda Aló Soy leyenda Me faltaba la perra Pero bueno Ah, y yo iba a elegir otro arma Pero qué negro forro que soy Ese fue el mismo de hoy Stone ese Ese mierda Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda Mierda Mueran son todos Hijo de su madre Puta Oh, y estos Boques Se dejan Bots La para de pecho El zombie No, 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 no Fuera, fuera Fuera, bicho Fuera, bicho Mamá Se metió a tropejar el labarto No me la pala Ahí está Bien Adelante Vamos a elegir otra arma La uno ¿Qué arma? Pija Vamos a elegir el dual El dual Sí, sí, sí Esta Esta No Mejor vamos a poner las bombas Las bombas ¿Cuánto voy matando? Voy matando Cuatro Coño ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué me disparas, negro? Oye, nega Déjame entrar, nega Oye, nega ¿Dónde están los zombies? Nega 20 minutos ¿Para qué? ¿Qué me importa Minos 20 minutos? Vos sos boludo ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? Acá está Tomá Uh, lo maté yo De 8000 negros que éramos Tirándole a uno Tengo el lor Debo matarlo ¿Por qué me disparás, negro? ¿Eh? ¡Wii! Vamos a hacer Tipo A ver, vamos a elegir otra La cinco Uh, joya Perfecto Tengo mira ahora ¿Eh? Ojo conmigo ¿Qué es ese pistolero? ¡Sos un vaquero! Un pistolero Vaquero No me dispares a mí Negro de mierda Allá está Al fin encontramos rápido El zombie Es Una cosa tremenda Vení para acá Hola Olito Olí Mátenlo Qué negro Forro Ajá Vamos a activar la linterna Vamos a dispararle What the fuck What the fuck You men Tomá Toda la Jeta fea Esa que tiene La cara Nada Me enojo Cuando me pasa eso ¿Vos sabés? Me enojo mucho Me empiezo a matar zombies A lo loco ¿Qué me pasa? Me pasa que le pego Media hora Tiros al zombie En la cabeza No se muere Viene uno Le pega un escopetazo Se muere Y me roba el punto Me reenojo ¿Vos sabías? Bueno Última ronda Vamos a jugar Última ronda Y me voy a la mierda Porque deben estar Repoderidos De escucharme Habla pavadas Pero bueno Nunca usé una bomba Esta para esto A ver ¿De qué son? ¿Qué carajo? Hola Oli Oli Que aparezca el zombie Que aparezca el zombie ¿Dónde está el zombie? Que aparezca el zombie Que aparezca el zombie ¿Dónde está el zombie? Acá está ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Sas, sas, sas, sas! En toda la cara ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡La concha de la lora! ¡La puta madre! ¿Por qué me...? ¡Ay! ¡Un perro! Yo quería ser el perro No sé cuál era Para elegirlo Al perro ¡Ah, sí! Que me maten acá Así exploto Y los mato todos juntos ¡Eh! Vamos a seguir Por acá Porque somos zombies Allá hay un negro Con escopeta No Era una mezclayeta Vení para acá Vamos a violarlo Nos gusta Violar negros Con Escopetas Grandes No Bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde están los negros? No encontramos los negros ¿Dónde están los negros? Los negros ¿Dónde están? ¿Dónde están los negros? Acá están No, no están los negros ¿Por qué se pegan entre ellos? No, la violencia Déjenme salir La puta madre Que los parió Déjenme salir Ayúdame El doggy Tiene droga Mira Tiene una cara de drogado El perro Eso Ese Mira Verá lo que Déjame salir Con Tomás Bueno amigos Vamos a terminarlo acá Se metió un poquito recién Pero bueno Tuve que cortar el video Pero bueno Vamos a terminarlo acá Ya que no encuentro Los dos putos que quedan No, queda un puto Bueno Vamos a terminar Muchas gracias por ver el video Comenta Suscribite Dale manito arriba Que me ayudas Y bueno Espero que les haya gustado Y muchas gracias por ver el video Chau Le voy a enseñar a A instalar El zombie plague Bueno yo lo modifique Le puse Otro zombie Todo eso Tienen que traer esta carpeta Le van a extraer aquí Y le saldrá Una carpeta así Le dan extraer Ponen la contraseña Que le aparece acá Le copian Pega Le dan a estar Una vez hecho eso Acá tienen todo Buscan el Counter Strike 1.6 O si no Le dan segundo click Le dan propiedades Y Ponen ubicación Van a donde dice Tricket Addon Amx Y hacen este primero Segundo click Traer aquí Mueven esta carpeta A donde dice Plugin O le dan Copiar Y pegar Le dan pegar Y este hacen lo mismo La mueven Abajo Y Critin O si no le dan copiar Y pegar Acá Y después Aprieta el segundo click Cambian nombre Copian el nombre Van a Config Buscan Plugin Van abajo Abajo Y acá Hacen un lugar Y escriben Esto Escriben Le dan pegar Y pone Punto Punto Amx Le dan guardar Lo minimizan No lo cierran Ponenlo para atrás Borran esto Para no confundirse Después vamos con mapa Esto mapa Lo descargué yo No son míos Por la duda Copian todo Y le dan pegar No he hecho eso Borran esto Después muestra daño Van a Donde dice Adun Amx Copian Y lo pegan En plugin Yo no lo hago Porque ya tengo Todo esto Hacen lo mismo Con este Copian Y pegan Abajo Casi todo lo mismo Tienen que hacer Y acá Pueden cambiar Nombre Copiar Y van Ande guardaron La carpeta Hacen espacio Abajo Y le dan pegar Y ponen Punto Amx Le dan guardar De vuelta Van para atrás Eliminan Eliminan La carpeta Plasher Weren para atrás Van a donde dice Model Copian la carpeta Segundo clip Pegada Le dan que sí Y reemplazan todo Yo no lo anticipo Ya lo tengo Como dije Han hecho eso Lo eliminan Después vamos con son Estos son los sonidos Que Puse De los otros Zombie Plague Que tienen Cuando entran A los servers Van a donde dice son Le dan Copiar Segundo clip Y pegar Y reemplazan Todo Han hecho eso Y miran Esta carpeta Ya no le sirve Después mensaje O un mensaje Le dan Extraer aquí Trique Y mensaje O que tenemos Que hacer aquí Ahora le voy a explicar Bueno Abren estos mensajes Y acá Tienen que poner Si quieren poner La página web O un mensaje Porque estos mensajes Son Pero No se Desaparecen Quedan Según como le pongas Y acá Si vos lo querés Arriba Abajo Centro Izquierda Como sea Y esto El efecto Yo le dije Cero Como defecto Nomás Esto no modifiquen Dejeron así Y este también Lo deje así Porque Queda muy bueno Modifiqué Esto Yo Por ejemplo Tienen que poner Cualquier cosa Bienvenido A mi server Cualquier cosa A su página web Lo que quieran Poder poner Ahí Y una vez A eso Le dan Guardar Y lo mueven Miren acá Acá Lo mueven Miren Ves Yo ya lo tengo acá Y se va La gente De youtuber Van a Addon Amx Plugin Y se van A addon Acá Addon Amx Ah no Acá Le dan Copiar Le pegan acá Le dan pegar No hay hecho eso Abren su carpeta Que le dije Me dice Le dan pegar Ponen Punto Amx Le dan guardar De vuelta Lo minimizan Y una vez Hecho eso Eliminar Si Eliminar Le dan Lo borran Si quieren Lo borran Yo le doy borrar Votar por otro mapa Extraer aquí Van a Amx Seleccionan Todo Le dan Copiar Y Reemplazan Todo Bueno Digo yo Que le va a aparecer No se Y una vez Hecho eso Digamos que Tienen que ir Y Buscar El que Dice Map Y vuelven Para atrás Y van a Plug Y abren Esta carpeta Que dice Map Copian Todo esto Y abren La carpeta Que dice Map Y le dan Segundo click Y pegar Y le dan Guardar Ah y esto Tienen que agarrar Y reemplazar Todo Agarran Y lo reemplazan Después Agarran Lo eliminan Después Me olvidé Esto Ah no Acá no Era Estas son Las manos De los Nemis Y todo eso Van a donde Dicen Model Y acá Dicen Zombie Plague Zombie Plague Le dan Copiar Segundo click Pegar Y reemplazan Todo No he hecho Eso Lo borra Y este Ya Ya le dije Me faltó El mensaje No le expliqué Bien A ver Tienen que abrir El tajaprueta Y copian esto Lo copian Vuelven Para atrás Van a donde Dice Server Esto es para que Lo puedan ver La gente Y van Abajo Abajo Yo digamos Ya la copié Ahí Pero esto Ya Esto es Otras cosas Que yo Pegué Hacen Un espacio Y le dan Pegar Abajo Y le dan Guardar Y lo cierran De hecho Eso Van a poder Ver su mensaje De lo que pongan Bueno Gente Ya Le dije Todo Como instalarlo Espero que Les gusten Los mods Los skins Los song Todo eso Lo que 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 Lo que